Busco y que busco y no encuentro a mi amorcito Todos me dicen que marcho muy tempranito Busco y que busco y no encuentro a mi amorcito Todos me dicen que marcho muy tempranito Busco y que busco y no encuentro a mi amorcito Todos me dicen que marcho muy tempranito Busco y que busco y no encuentro a mi amorcito Todos me dicen que marcho muy tempranito Dulce cariñito Por culpa tuya no puedo estar yo solito Ay amorcito, que falta que me hacen a tus lindos besitos Dulce cariñito, por culpa tuya no puedo estar yo solito Ay amorcito, que falta que me hacen a tus lindos besitos Busco y que busco y no encuentro a mi amorcito Todos me dicen que marcho muy tempranito Todos me dicen que marcho muy tempranito Busco y que busco y no encuentro a mi amorcito Todos me dicen que marcho muy tempranito Dulce cariñito, por culpa tuya no puedo estar yo solito Ay amorcito, que falta que me hacen a tus lindos besitos Dulce cariñito, por culpa tuya no puedo estar yo solito Ay amorcito, que falta que me hacen a tus lindos besitos Dulce cariñito, por culpa tuya no puedo estar yo solito Dulce cariñito, por culpa tuya no puedo estar yo solito Dulce cariñito, por culpa tuya no puedo estar yo solito Dulce cariñito, por culpa tuya no puedo estar yo solito Dulce cariñito, por culpa tuya no puedo estar yo solito Dulce cariñito, por culpa tuya no puedo estar yo solito Dulce cariñito, por culpa tuya no puedo estar yo solito Dulce cariñito, por culpa tuya no puedo estar yo solito